El licenciado Alejandro Chapa Medellín, con motivo de hacer algunas aclaraciones de un suceso que se dio hace algunas semanas y que afectó su imagen como persona y como profesionista de más de 25 años que es de una lectora intachable, entonces pues me pidió que convocara a los principales medios para pues hacer esta aclaración. Alejandro, buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes, buenas tardes por venir a todos ustedes. Saben que en días pasados fui detenido falsamente con una orden de aprehensión, por un delito de robo agravado que no cometí. Esta persona, la que me abusó, es esposo de un cliente mío que sufre violencia familiar de parte de él y de los padres de esa persona. Entonces, yo lo que tramité fue una separación de personas para que no se pudiera acercar al domicilio a él. Posteriormente le mandé la persona alimenticia. Posteriormente lo demandamos la violencia familiar ante la Fiscalía y la mujer, que no le han movido ese asunto. Se me hace muy raro. Y ellos, la persona se fue el 10 de octubre a Hungría, del 2019. Cuando ella se va, nosotros entregamos el vehículo que ella traía. Se lo dejamos ahí en su casa, afuera. Ni siquiera lo ingresamos a la pochera. Y fuimos a Fiscalía a entregar las llaves, a ponerlos en posesión porque habían demandado a mi cliente por abuso de confianza. Posteriormente convencí a mi cliente de entregar las llaves porque esta gente era capaz de incendiar la casa, robarla, lo que sea, y acusarla a ella de robo o de algo, de daños. Entonces me dijo que sí, yo tenía poder de ella, la entregué al juzgado las llaves. Si yo hubiera robado, no hubiera sido tan tonto entregar las llaves al juzgado, para empezar. Posteriormente él pide que vaya un actuario a recibir esa casa con los objetos, para revisar los objetos que hay en esa casa. A mí me dio risa eso, pero dije, bueno, pues que lo haga. Cuando lo hizo, ah, cuando mete su escrito, dice, esto lo hago porque los vecinos me han dicho que han visto gente extraña ingresar al domicilio, nunca dicen que yo. Eso fue el 4 de diciembre. El 6 de diciembre toma posesión del 2019. El 16 de diciembre del 2019 pone una denuncia de robo, pero la pone en contra quien resulte responsable, no la pone en contra del suscrito. Y el oficio de investigación sale en contra de su esposa, Denried Cornillac. Posteriormente, en enero, el 3 de enero, amplía su denuncia y dice que los testigos le dijeron que era yo. Los testigos, uno es del 10 de octubre y uno es del 14 de octubre del 2019. Mismos que no me describen, uno de ellos dice que porque conoce muchos abogados, otro dice que porque salió en el alocho, que fue el abogado en el abogado, el caso es que ni siquiera me describen, no dicen más. Y una de las testigos dice que cambiaron las cerraduras de la puerta de la reja, ella vive a 200 metros de la casa, y que también cambiaron las del patio. ¿Cómo se dio cuenta desde su casa? Y la otra testigo dice que me ve cerrando la reja y que una persona está en el piloto y subiendo cosas a la camioneta, pero no dice qué cosas subieron. Y la juez le dijo, ¿y quién le ayudó al licenciado Chapa? Dime que el licenciado Chapa haya podido solo poner una lavadora, una secadora y esas cosas. Ya en dicha audiencia, vi internet desde Hungría, declaró mi cliente, Enric Cortiñal, y ella dijo, todas esas cosas yo me las llevé porque también eran mías. La computadora, el proyector, la cámara, todo eso. La juez le llamó la atención al señor Petro Nilo Gutiérrez Venegas, que es la persona que me imputa el delito, y le dijo, oye, usted porque trabaja y por separación de bienes, usted cree que es el dueño de todo. Dijo, oye, el ama de casa. Le leí una jurisprudencia donde también las mujeres tienen derecho a, que era dueña también de esas cosas que se llevó. Y le dijo, y ahorita le empezó a decir de cosas ahí en el internet. Y usted estaba aquí y no le refutó nada, se quedó callado. Y no nada más eso. Él fue el secretario particular de la licenciada María Eugenia Campos Galván, que merece todos mis respetos. Y después lo cambiaron a otro departamento. En la plena audiencia dijo Enric Cortiñal que el proyector que él acusa, que yo también me llevé, que dice ella que ella lo sacó, ese proyector dice que él se lo trajo del municipio sin permiso de nadie. O sea, se lo sustrajo el municipio y me lo van a hacer llegar para hacerlo llegar al Ministerio Público correspondiente. Y él estuvo presente en la audiencia y no dijo nada que no era cierto eso. La historia empieza, como les digo, meto la separación de personas, pensó alimenticia, fíjale la mujer. Sin embargo, ella era acorralada por la familia del sujeto este y él. Y mejor se fue, decidió irse. Él mismo dice que él tramitó los, que ella tramitó los pasaportes, que ella tramitó todo. Yo no le ayudé a irse del país, ella se quiso ir. Eso fue lo que pasó. En la denuncia llevaron sus testigos falsos. Obvio, esos dos testigos que la juez tachó como falsos, no yo. Esos testigos declararon ante el Ministerio Público con un asesor jurídico ahí, sin estar yo presente. Y en la audiencia que yo tuve, los cité para que fueran a decir lo que, ratificar lo que hayan dicho y no acudieron a un caso al menos. La juez le pidió a mi socio, a mi abogado y socio, le pidió que si podía ir, que mandara a la policía por ellos. Y dijo, no, no hay necesidad. Todo esto está muy claro. En la resolución, al final la juez dijo, no voy a entrar al fondo del asunto. ¿Qué quiso decir con eso? Que no había elementos ni siquiera que tomar en cuenta lo que yo alegué y lo que él ya estaba viendo en la denuncia de robo. ¿Qué quiere decir esto? Estaban mal armados los testigos, estaba mal armada la denuncia, estaba muy mal armado todo. Entonces dijo, no voy a entrar al fondo. Esto proviene de un problema familiar que usted tiene con su esposa y aquí se lo dijo enfrente. Aquí la tuvo y usted no dijo nada. Dijo, y es más, lo que está haciendo es causa hasta que vayan con derechos humanos por la, por el, ¿cómo se llama? Por el trato que le está dando su esposa. Y por cierto, le acaban de cancelar la pensión alimenticia. Acaba de contar mentiras en, ese día que yo estaba detenido, contó mentiras en un, tuvimos una audiencia, contó mentiras en un juzgado familiar en el expediente 792 del 19, que es la pensión alimenticia y la guarda custodia. Y a través de su abogada, que tiene poder, pidió la guarda y custodia porque ella estaba sustraída de la justicia. Esto deviene de que él hace un año estuvo en Hungría haciéndole un juicio para poderse traer a su hija y a su esposa de nuevo. La primera instancia la ganó ella, la segunda a él, la tercera a él y hay una cuarta. Y él no le informó el juzgado séptimo familiar, que hay una cuarta todavía. Entonces el juzgado familiar declaró, sustraía a mi cliente y en base en eso le dio la guarda y custodia. Comento esto para que vean que mi tío conmigo está mintiendo para obtener la guarda y custodia de su hija ante el juzgado familiar, séptimo familiar. Y es una persona, como lo acabo de decir, la misma esposa dijo que sustrajo un proyector del municipio donde trabaja. Entonces ¿quién es el ratero? Pues es él. Y cuando no se dejaba emplazar la separación de personas, tuve la oportunidad de hablar con la licenciada Marogenia Campos que muy atentamente me atendió. Le dije lo que estaba pasando y me dijo, no se preocupe licenciado, en dos días arreglamos este problema, deme dos días. Y efectivamente en dos días estaba él en el juzgado, en la central de actuarios notificándose, pero llegó en un plan enojado, molesto, diciendo padres y madres a todos ahí, por lo que yo había hecho y hablado con la licenciada Campos. No creo que la licenciada Campos, con la trayectoria tan buena que tiene, quiera una persona, como lo estoy descubriendo ahorita que es, ahí. Porque me dicen que al parecer anda en campaña con él, con ella, pero le robó a la licenciada Campos, que es la jefa ahorita, que era la jefa del municipio de San Francisco. ¿Quién es el socio de esta persona? Petronilo, David Petronilo Venegas, no, Gutiérrez Venegas. Ahorita les muestro una fotografía. ¿Es ingeniero en informática o algo así, no? Ahorita tiene un puesto por ahí, pero fue secretario de la licenciada Marogenia Campos y ya no lo es. Pero para mí es muy importante, porque llevo 25 años de trayectoria limpia, nunca he tenido problemas. Tengo muchas mujeres como clientes que son maltratadas por sus maridos. Y si eso me va a volver a costar, caer a la cárcel, que me hagan algo, lo voy a volver a hacer. ¿Me explico? Y ahorita traigo un caso muy difícil también, muy semejante, con gente peligrosa, y no importa. Ella supo que me detuvieron y me dijo, te voy a esperar a que salgas, porque ningún abogado quiere agarrar estos casos por miedo a este tipo de requisales. Entonces, ahí está la juez me absolvió. Y algo, como le digo, muy importante, y sí lo dijo la juez, seguramente el licenciado Chapa tiene necesidad de andarse metiendo a robar lavadoras y secadoras. ¿Me explico? A las casas. La misma juez lo dijo. Esto es algo armado. Digo, viene el problema familiar que existe con sus cosas. Y tan cierto es eso que yo estoy aquí afuera, libre de todo cargo. ¿Me explico? Y ahí tengo el número de causa, se los voy a hacer llegar, por si quieren investigar, todo lo que les estoy diciendo, ahí viene el mar. Pero también es muy importante decir que esto fue con saña. Hay otra familia detrás de esto, que no voy a decir ahorita nombres, que están metidos aquí, que a un integrante de ellos le dice algo semejante a esto, y también ella salió corriendo fuera en la ciudad del país. Y supe por otras personas, por gente de la misma fiscalía, que le estuvieron moviendo al asunto de ellos para quemarme. ¿Por qué? Porque ya, la gente que me conoce sabe que yo no soy capaz de meterme a las casas a robar. Es el loco. Si no lo hubieran hecho con tanta saña, no había reporteros en la casa, no había reporteros en fiscalía, no había reportado en ningún lado. Y fiscalía filtra la foto y en media hora estaba en todos los medios de comunicación, inventando que había metido las que eran varias casas que tenían investigación de años. No es cierto. Entonces, otra cosa, el ministerio público, que no me encontraban, es lo que dicen, pero sacaron la orden. Ese ministerio público, tenemos un caso semejante de esta persona que les estoy hablando. Y la persona que imputan, no me lo imputan, a mí se me imputan un guardaespaldas de mi cliente, que al parecer acaba de fallecer, me señala como abogado, me designa abogado en ese momento, y aparte de designarme abogado, doy mi dirección de mi oficina. O sea, que el ministerio público sabía cuál era mi oficina, y nunca me mandaron citar a la oficina. Esto fue arrumado, fue planeado, fue con la intención de dañarme. ¿Me explico? Yo le agradezco mucho a Martín, a su hermano, a todos ustedes que estén aquí, que han convocado todo esto, porque no es justo. O sea, lo que me hicieron, yo me decía una persona, déjalo así. ¿Cómo lo dejan así? Quiero que sepan la verdad, que es un mentiroso. Y lo peor del caso, ya hablé con el juez interino séptimo familiar, y le hice ver que hizo un grieto, no se ha terminado. Y él ya le entregó la guardia de custodia a este petronino. Y me dice, no, no, pues tú sabes que yo estoy trabajando con lo que tengo aquí. Pero, efectivamente, en cuanto me lleguen los papeles, van a ser unos 15 días, voy a presentarlos ante el juzgado, para demostrar que nuevamente está mintiendo, está jugando con la justicia, está dañando. Perdón, entonces, ¿el Ministerio Público de alguna manera manipuló las situaciones? El Ministerio Público sabía, y se lo digo en su cara, porque a mí me dijo, es que palabras textuales, dijo, ya me tiene hasta la madre el abogado, el abogado, todo el día viene, me dijo, me está molestando. Una sola vez me dijo que había ese problema. Yo no le tomé importancia porque yo sabía que no me metí a la casa. ¿Cómo voy a ser tan tonto de entregar yo mismo las llaves al juzgado, al tribunal, si hubiera robado la casa? Yo le sugerí por lo mismo a mi cliente entregar la casa porque se la queman, se la roban o lo que sea, y ella hubiera sido la responsable. Y con un delito así se la traen de un griego. El carro también, se entregaron las llaves a la Fiscalía, está asegurado. Yo tuve que firmar ante el Ministerio Público Jesús Hernández una promoción para que ya le pudieran entregar el vehículo. Pues si fueran las cosas así, ni el vehículo entrego, también me quedo con el vehículo. Esto es una artimaña y mal hecha. Y todavía estoy comentando el descarado, el abogado de este señor Petromillo, le habla a mi socio de abogado para decirle que se podemos llevar un arreglo. ¿Cuál arreglo quieren que llegue? Le dije, pues que pide una disculpa pública, perdí el asunto, ahí lo dijo la juez. No, que no, que le van a mover, que le muevan, que le den para adelante. No más que si esto sucede, entonces si voy a sacar nombres de los testigos falsos, los voy a procesar, ¿me explico? De los, dentro del Ministerio Público va a ser que lo cite control interno por todo lo que está haciendo y a todo el que esté metido en esta situación. Lo voy a llevar a juicio. No quiero problemas, ya estoy fuera. Dicen, sacan una orden de cateo. Un juez que saca la orden de cateo, que también voy a omitir su nombre, él me conoce, sabe dónde está mi oficina y que era la orden de cateo, hacia la casa donde vive uno. Yo les abrí la puerta, que dicen que yo me escondí, que un día antes yo les dije, váyanse de aquí, que no sé qué, no me estén molestando. Yo soy amigo de los de Fiscalía, que yo les había dicho eso, que pues se soltaron la orden de cateo. Tengo cámaras en domicilio, ahí tengo la hora en que llegué, está grabado y no hay nadie de ellos en la puerta. ¿No tenía por su vida? Mire, la verdad, como les estoy comentando, tanto la otra familia, dos, tres, son gente peligrosa. Este señor ya demostró que no está bien de sus facultades al hacer todo eso. ¿Me explico? Yo entiendo, lo entiendo, su actuar, Manuel lo comprende, porque esto que hizo cualquier otro en su lugar, toma represales en contra de todos. Y vaya que son gente muy llegada de él, los que están mis testigos, y me los pudo llevar a tu juicio. Y el otro juicio, que le digo que estoy empezando apenas, me decían, oye, pues déjanos, no te vas a meter problemas. Este es mi trabajo, lo voy a seguir haciendo. Abogado, la jueza porcionera, de alguna manera, porque dice que no puede entrar al fondo del asunto en la denuncia. Exactamente. O sea, usted queda libre de toda esta... Exactamente. O sea, al decir que no entra al fondo del asunto, es decir, estas son las pruebas que me ofrecen en contra del sistema Chapa. Y esto es lo que él se defiende. Ni siquiera va a entrar al fondo del asunto a contravertir esto. Esto lo hago aquí, y aquí digo que no, porque está mal todo. Porque en el final de estos, de los carros que se acusan, porque no hay materia, ni siquiera la denuncia viene armada. Exactamente. Los testigos que llevaron como testigos. Falsos. Falsos. No, no, la jueza. Lo que pide, entonces, es una distancia pública, si no va a proceder en contra de todas las personas que se vieron involucradas en la acusación. Mire, más que todo, quería dar esta conferencia para que la gente que me conoce sepa qué fue lo que pasó, porque saben que no me voy a robar. Limpiar el hombre. Exacto. Y mi familia. Saben que no me voy a robar, pero no saben de dónde viene. He hablado con amigos y me dicen, ¿quién te puso el 4? Lo primero que me dicen, porque saben que esto fue un 4, esto fue armado. Y como tú dices acertadamente, la jueza y ni siquiera aguantan el estudio del asunto. Aquí se ve claro. ¿Qué es lo que usted busca públicamente dar a conocer? Exactamente. Y no, no nada más eso. Le digo que ahora, lo acaba de hacer, el día que yo estuve detenido, se llevó acá una audiencia en el procurado familiar, que yo no pude ir, y a través de su abogada pide la guardia y coste de la niña y se lo otorgan, diciendo que mi cliente está sustraída. Mi cliente todavía tiene un recurso en Hungría, que no se ha resuelto, y él lo sabe. ¿Todavía sigue siendo su cliente? Sí, todavía, seguimos en contacto. Y le tengo demandado el divorcio y se nos esconde para el divorcio también. Yo lo enfrento a él donde quiera y como quiera. Lo reto de hombre a hombre. A ver si tiene pantalones, para cantar, después de lo que me hizo. ¿Me explico? ¿Sigue viviendo aquí esta persona? Sí, sigue viviendo aquí, es un descarado. Pero como le digo, para mí es muy importante informar todo esto y que sepa también la señora Marugena Campos, porque para mí merece todo mi respeto, se ha hecho una trayectoria muy bien, y que tenga esa persona trabajando con ella. ¿Me explico? Sigue trabajando en el municipio. De hecho, él es ingeniero. Ahorita le sabe una fotografía de él. De computaciones y todo eso. Pero ya trabaja, ya estudió en Hungría, ¿no? Ah, de mí. Ahí la conoce bien. Pero digo, tenemos demandado la violencia familiar en contra de él, de la familia de él. Y no, 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 no. Por violencia familiar. ¿Sabe qué dijo? Me dijo a mí, yo no creo en las leyes mexicanas, por eso me voy. Y se fue. ¿Me explico? Y ahora que vino, que fue a internet, no pudo venir por lo mismo, y me dice, oye, ¿qué me espera ya? Si pierdo. Pero por eso quiero descubrir a esta persona que es mentiroso, que no más mintió contra mí, está mintiendo en el juzgado familiar, y para obtener un lucro. ¿Me explico? Entonces hay que desmentir a esa gente y no le den la miedo a los tranquilos. ¿Y las falsedades ante la autoridad? Ah, sí, está bien. Está mintiendo, me está imputando un hecho, un delito falso. Además, a mí, ya se mostró que no. Y es más, algo muy importante. La juez cuando da su resolución, ellos tenían tres días para apelar. No lo hicieron. ¿Por qué no apelaron la resolución de la juez? Ahí estaba muy claro. Si ellos pensaban que la jueza estaba equivocada, hubieran apelado. Y ahora andan diciendo que si no arreglamos, van a ofrecer nuevas pruebas. Pues, ¿qué nuevas pruebas tienen? Si sus testigos ya se les cayeron. Y los testigos, una de ellas, no quiero decir, que trabaje el gobierno del Estado. Y si doy su nombre, va a tener problemas ahí en el gobierno del Estado. Y no quiero ser como ellos, de lastimarlos y que pierdan su trabajo. ¿Me explico? Creo que, a grosso modo, de eso se trató mi intervención. La forma en que actuaron, como les digo, orden de cateo. Yo fui y les abrí la puerta. Gracias, ¿cómo está bien? Gracias.